Nuevo bloque en Somos Noticias y hoy tenemos una invitada. Es más, aquí la mesa la llenamos de camisetas, de medallas también, porque tenemos a la arquera del Club Atlético Unión, que la verdad este fin de semana un poco dio la sorpresa en un torneo internacional realizado por Conmebol, y en donde fue subcampeona del primer torneo de arqueras de la Conmebol. Estamos con María Carolina Gutiérrez, lo dije bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, tenemos todas las camisetas acá, tenemos camisetas de Unión. Camisetas de Unión, camiseta con la que participé en el torneo, lo más importante, la medalla. Muy bien, esta camiseta sería camiseta de concentración, ¿no? Sí, con esa vamos a los partidos. Con esa van a los partidos, claro, es la indumentaria que lleva el plantel cuando llega a una competición. Exacto. Bueno, contanos un poco, Carolina, la verdad que a mí me llamó la atención, bueno, vimos algunas fotos por redes sociales, Pumpido entregándote ahí una medalla. Torneo de arqueras de Conmebol, ¿cómo es eso? Exactamente, es el primer torneo que se organiza oficial en el mundo para darle más importancia a los arqueros. Ellos dicen siempre porque en el 4-3-3 faltaba el 1. Claro, es decir, siempre en el sistema táctico nunca mencionamos el arquero. Se nombra, se nombra el 4-3-3, 4-3-1-2, pero nunca se nombra el 1. Así que de ahora en más... ¿Qué es lo más importante? Muchos dicen que un buen equipo se basa siempre en tener un buen arquero. Sí, hoy es muy importante también que los arqueros manejen las piernas también. Se juega mucho con eso, con el arquero y todo. Así que este torneo justamente se basaba en eso, en ser bueno atajando y también con los pies. Porque como te contaba antes, eran partidos de dos minutos, arcos reglamentarios enfrentados a 25 metros y teníamos cuatro segundos desde que atajábamos una pelota para patearle a la otra arquera que estaba enfrente. ¿Cuatro segundos únicamente? Solo cuatro segundos, exactamente. Es decir, que dos minutos muy tensos. En dos minutos llegaba para llegar y atajar muchísimas pelotas. Diez pelotas por lo menos era muy intenso, un trabajo físico muy intenso, exactamente. Bueno, ¿y te habías entrenado para un trabajo así? Porque uno dice, a ver, alguien que juega al fútbol, 11 contra 11, en tu caso que sos arquera, tenés, si se quiere, una tarea un poco más pasiva. Digo, no es tan ajetreado el partido. ¿Te habías preparado para afrontar ese tipo de torneo? Mirá, la verdad es que no específicamente para este torneo. Yo vengo entrenando con las chicas este año, tuve un solo partido en lo que es la primera, porque vengo de una recuperación de una operación de meñisco. Así que antes del torneo solamente pude tener un partido, o sea, poco roce. Pero bueno, lógicamente nada que ver con un partido, como dijiste. Es otra cosa y bueno, también en lo que es el entrenamiento, yo también pateo, digamos, y me pongo por ahí a jugar con las chicas. Es más, yo empecé siendo jugadora, digamos, recién a los 18 años empecé a atajar, así que también tengo manejo con las piernas. Bueno, y decime, vos llegaste a la final. Llegué a la final, exactamente, con Brasil. Con Brasil, siempre Brasil, siempre hay... Vos sabés que a la chica de Brasil le gané, porque ella estaba en mi grupo, eran dos grupos de cuatro, en el que ella quedó... ¿Y le habías ganado? Yo le había ganado en la fase de grupo, en el primer partido le gané yo dos a uno, y después me ganó el segundo ella en la fase de grupos. Clasificamos nosotras dos, ella clasificó primera, yo segunda, y lógicamente los cruces de grupo, a mí me tocó después la semi con la chica de Chile, que era muy buena, yo cuando la vi, la verdad que dije, hasta acá llegué. Pero bueno, tuve la suerte de poder dar de vuelta el partido, porque iba perdiendo uno a cero con la chilena, le empaté en el último segundo, terminó, ahí se sortió gol de oro, empezó pateando ella, o sea que si metía gol terminaba ahí, por suerte no, no pasó eso, y tuve la oportunidad de meterle el gol, se la clavé en el ángulo, no sé cómo, me quería matar. Pateás cien tiros de eso, entra uno solo, ¿no? Entra uno solo, no, aparte vos sabés que te cuento algo, la pelota que nos dieron para jugar era súper liviana, nosotros acá estamos acostumbrados con la pelota, otra pelota que es más pesada. Salía muy rápido. Salía muy rápido y salía para arriba, Neri me decía todo el tiempo, pegale abajo, pateale abajo. Ah, te daba indicaciones. No, no sabés lo que era, entre partido y partido venía, me agarraba, me abrazaba, me decía, tomó mucha agua porque hace mucho calor, fíjate cómo patea esta, fíjate que aquella es muy buena con las manos, te va a tirar con las manos. Estaba enloquecido, Neri, era como un hincha más y como un padre. Claro, bueno, Puntudo le pegaba, más allá de ser un buen arquero, le pegaba muy bien a la pelota. Sí. Cuando él atajaba todavía no se utilizaba esto de que el arquero, jugador con los pies, pero tenía un buen saque. Sí, exactamente. Igualmente no es lo mismo, es como yo le decía, no es lo mismo un saque de arco que todos le querían pegar, los chicos también le querían pegar de volea y se te levantaba la pelota, era imposible controlar esa pelota. Así que bueno, lo que pude hacer, lo hice y me salieron algunas al ángulo, casualidad o no, pero... Bueno, ¿y cómo te seleccionaron para este torneo? ¿Dónde fue, recordame? En Paraguay, en la sede de Comebol. En Luque. En Luque, exactamente. Muy cerquita de Asunción. Exactamente, pegado a Asunción. ¿Y cómo te seleccionaron? Y a mí me llegó la convocatoria por la marca El Día del Uno, que junto a Comebol era uno de los que organizaban el torneo y ellos ya conocían que yo había jugado en Buenos Aires, que tenía ese roce un poco, digamos, internacional o nacional, pero hay muchas chicas de afuera también que juegan en Buenos Aires, y bueno, ellos me invitaron ya en otras oportunidades a participar en torneos organizados en Rosario y nunca había podido ir y bueno, se dio que en esta posibilidad pude ir a representar a Argentina y bueno, acá estoy. Claro. ¿Y en Buenos Aires llegaste a jugar en dónde? En excursionistas, jugué una temporada en excursionistas y de ahí estuve un tiempo en River, en lo que era la Reserva, porque recién se fichaba en septiembre, yo estuve unos meses ahí, gané un torneo con una copa de Buenos Aires con River, con la Reserva, y bueno, después por cuestiones económicas me tuve que volver, pero bueno, siempre me gustó y me gustaría volver a Buenos Aires también. Claro. Siempre le preguntamos a los arqueros cuál es la pelota más difícil, ¿cuál fue la pelota más difícil que te tocó sacar en esta competencia? ¿Hay alguna? Siempre a los arqueros les duele abajo, cuando la pelota va al ángulo, de sobrepique. No, abajo, abajo. Abajo. Abajo, bien contra el palo, donde duermen las arañas, decimos nosotros. O la ratonera, decías. La ratonera también, en la ratonera. Los relatores. Ahí era lo más complicado. Me contaron, yo nunca lo escuché, me contaron. Sí, porque era muy corta la distancia y la pelota esa se aceleraba muchísimo, así que abajo era lo que más costaba. Claro. ¿Y qué era? ¿Era sobre césped o sobre sintético? Sí, césped. Sobre césped. Impecable el césped. Sí. Un buen piso. Un buen piso, la verdad que sí. Muy buen piso. Bueno, y te sorprendió, no sé, algún arquera en especial por el nivel, la brasileña, la chilena también, que me decías que era muy buena. Sí, la chilena tenía muy buena pegada, muy buena pegada. La chica de Perú también, que estaba en mi grupo, por eso yo dije, yo calculaba, hacía cálculos, decía, va a pasar Perú y Brasil. Claro. Pero bueno, a la chica de Perú también le pude ganar y empatarle otro partido, así que acá. ¿Y te tenías fe? Digo, cuando fuiste al torneo, dijiste, voy a pelear el torneo, buscar ahí alguna medalla, o fuiste para hacer experiencia, Sí, la verdad que fui para hacer experiencia, pero tenía fe. Sí, porque como te digo, manejo creo que bien las piernas y sabía que en este torneo era muy importante eso, manejar bien las piernas, más allá de ser buena arquera con las manos, así que tenía fe de llegar a la final, la verdad que sí. Bueno, ¿y hace cuánto que estás en Unión? Y en Unión hace un año y medio, dos casi, que estoy en Unión. Unión que arrasa, digo, en todos los torneos, del fútbol femenino. Sí, sí, ganó la Copa Santa Fe, la última... Ganamos la Copa Santa Fe hace un mes, aproximadamente. Y además golean, digo, ganan, golean. Sí, 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 como te contaba, hay mucha diferencia física por ahí con lo que es los otros equipos. Entrenamos muchísimo, la verdad que se entrena de lunes a jueves, porque jugamos los sábados, así que los viernes tenemos descanso, y tenemos una preparadora física nueva que nos trabaja mucho durante la semana. Está bien organizado Unión, entonces, muy bien organizado, En el fútbol femenino. Tenemos nuestro espacio y tenemos nuestros profes que nos apoyan siempre y nos incentivan para siempre tratar de llegar, lógicamente, a campeonar, y si no, bueno, hacer siempre un buen papel, digamos. ¿Cuál es el secreto de una arquera? ¿Qué tiene que tener una arquera? Muchos dicen mucho de intuición, mucho de reflejo, de anticiparse a la jugada. Yo creo que... También, hay que estar bien de la cabeza, digo yo siempre. Hay fuerte de la cabeza. No sé las arqueras, pero los arqueros generalmente no están muy bien de la cabeza. No, no, somos todos locos, somos todos locos, pero bien de la cabeza en el sentido de que tenés que entender por ahí de que el trabajo del arquero muchas veces es ingrato, porque podés tener un montón de pelotas buenas que sacás durante un partido, pero con una que no puedes hacer, perdimos por el arquero, digamos. Es así, un puesto muy ingrato que la verdad que hay que aguantar y ser fuerte en la cabeza y pensar que el equipo somos once, así que... Claro. ¿Y te decidiste a ser arquera a los 18 años? 18 años. Y que tenías ahí un talento escondido. Digo, no querías ser arquero antes. Sí, pasa que yo juego desde que soy chiquita con mi hermana desde los cuatro años y siempre. Una atajaba, la otra pateaba. Entonces, de chiquitita fui desarrollando. No es lo mismo aprender de grande, digo yo, que aprender de chica, digamos. Pero sí, siempre me gustó estar en el arco. Mi hermana también. Mi hermana está en otro club de acá de Santa Fe y siempre fue enganche y hace poco empezó a atajar también porque necesitaban arquera y dijo, bueno, la que mejor estaba del equipo era ella y bueno, empezó a atajar y también quedó atajando todo un año el año pasado. Así que a los cuatro años empezaste a jugar al fútbol. Hoy vemos una chica en una plaza, en una cancha jugando al fútbol y la verdad que no nos llama la atención. No, ya no, pero en el momento que yo jugaba cuando era chiquita, se veían como un bicho raro. Sí, lo bueno es que estaba siempre con mi hermana y que mi mamá siempre nos apoyó. Mi mamá jugaba con nosotros todo el tiempo al fútbol. Le encanta mirar fútbol. Tiene el pack de fútbol porque disfruta muchísimo el fútbol. Así que por suerte en lo que es la familia siempre tuvimos apoyo. Bueno, ¿y cómo estás ahora de la rodilla? ¿Duele un poco esa rodilla o ya quedó atrás? Todavía molesta. Estoy todavía terminando de fortalecerla porque no tuve mucho tiempo antes del torneo tampoco de fortalecer bien. Así que bueno, trabajando para lo que se viene que es un torneo muy complicado. Subieron dos equipos muy bien armados ahora a primera. Así que bueno, ya preparándome para lo que es el próximo torneo que en teoría empieza el 27 de julio. Bueno. Nosotros vamos a mostrar las camisetas una vez más. La camiseta aquí de Unión, aquí con la cámara de Ricardo Braidot. Esta camiseta de Unión, la camiseta que utiliza cuando viaja la delegación, en este caso la arquera de Unión de Santa Fe. Ahí está Carolina Gutiérrez y esta es primero. La medalla lo más importante. Vamos a mostrar la medalla. Es pesada la medalla. Es pesada, es de verdad, digo yo que es de verdad. Esta no es de plástico, ¿no? No, no, no. Para nada. Esta es la que le entrega la Conmebol, por ejemplo, a los jugadores. A los jugadores, lo hace también con las jugadoras como debe ser. Exactamente. Y ahí está la camiseta con la cual participé. Con la cual participás, ¿tiene número? A ver. Tiene un 1 ahí con la marca del día del 1. Sí, exacto. Primero la mostramos así y a ver, la voy a dar vuelta para mostrar el número 1 que es este tipo un dedo levantado, Exactamente, es el 1 así con el guante. Ahí está, con el guante. Muy bueno. Tengo que agradecerles también a la marca del día del 1 porque me regalaron guantes así que para mí es muy importante. Tengo guantes este año para tajar. ¿Qué se usa para tajar? ¿Únicamente guantes o se usa también rodilleras, coderas? No, no, no. Yo por lo menos no. Medias arriba. Bien arriba. Bien arriba, las medias, short, en invierno también de lo mismo y por ahí sí la revela térmica para lo que son los brazos para no raspar tanto. Claro, exactamente. Bueno, decías que mirás fútbol, ¿algún arquero en especial que te guste? Me gusta mucho Tartegen. Ah, bueno, es un arquero de nivel internacional. Sí, sí, sí. ¿Y de acá de...? Y de Argentina a mí me gustaba mucho Chiquito Romero, vos sabés que... Chiquito Romero eso es un buen arquero. Pero bueno, como te decía, viste que el fútbol para los arqueros es muy ingrato. nos llevó a la final de un mundial y después lo borraron. Así que bueno, así es este puesto. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme este espacio para mostrar esto y para el crecimiento también del fútbol femenino.